de la posición que pueda tener con el tema del Barça en lo que respeta a nosotros a nivel de planificación de plantilla Tomás, como ves tú, la gente está muy preocupada porque ahora, con el tema de Bellingham, claro, el año pasado cuando surgió lo de Bellingham, teníamos una delantera que marcaba goles, no había problema, campeón de Champions, Liga, pero ahora parece como que las necesidades se han cambiado y que Bellingham no es tan importante y que necesitamos más mirar a la delantera ¿Cómo está la situación a nivel? Ya no te pregunto solo de Mbappé, que ya has comentado antes sino a nivel de Jalan Blaovic ¿Va a venir por fin alguien? Un 9 ¿El Real Madrid es consciente de que necesita una delantera top para seguir compitiendo? ¿Cómo está la situación? La situación es, estamos el malito de hoy ya está, segundo en la Liga y si ganara el Camp Nou y no le pegan otro traco arbitral, tiene que empatar o ganar, a lo mejor se acercaría a puntos vamos a pensar que es posible sigue en la Copa un gol de diferencia para poder igualar a la eliminatoria, sigue en la Champions va a depender todas estas cosas tranquilos va a depender de cómo termine el equipo en la Liga si el equipo termina en la Liga la Champions, perdón, y la Copa todo la termina mal y sigue teniendo un problema de gol entonces sí que tienen que buscar ya un delantero importante, si Benzema ahora mejora y Rodigo vuelve a meter goles y Valverde y Milicius estos tres partidos que han sido raros vuelven a meter goles, ya pueden ir a un delantero de perfil más bajo para aguantar hasta 2024, que viene Hendrik y puede que venga o Haaland o Mbappé o un gran fichaje ya de delantero este año no quieren hacer la inversión ahora, si ven que es un desastre los próximos tres meses entonces sí que irían a por delantero porque no podría estar un año así va a depender mucho de Benzema y de todos hay una cosa ahora viene el parón de selecciones Kroos y Benzema que no van con las selecciones se quedan en Madrid y hacen una pretemporada ¿te acuerdas? el gran éxito de Benzema de los últimos cinco años es que no jugaba con Francia y que a veces en las selecciones hacía pretemporada y se ponía en forma ahora Benzema lo malo es que el primer partido que es de Liga en el Camp Nou lo juega todavía ahora y nada más terminar ese partido es el parón entonces ahí tendrá una pretemporada poder recuperarse bien físicamente y el partido de Copa en el Camp Nou que viene después de las selecciones ya estará en muchas mejores situaciones físicas tanto él como Kroos que ellos van a poder respirar los demás se van a ir todos con las selecciones eso es lo que esperan pues sabe que Benzema tiene que recuperar y el Madrid no le gusta por ejemplo que Modric no se haya ido a la selección se va a ir con Croacia a dos partidos que se juegan en la clasificación para la Eurocopa se va a matar y eso le va a perjudicar el su rendimiento para el Madrid el Madrid lleva diciéndole subliminalmente a Modric que deje la selección pero él dice que quiere llegar hasta 2024 y ahora tienen en marzo estos dos partidos de eliminatoria que el Madrid le va a perjudicar porque se va a matar y su rendimiento para el Madrid no va a ser tan bueno siempre pasa lo mismo claro y por qué fíjate que es que lo vemos todo el mundo por qué no le pueden convencer a Modric de decirle tío déjate ya resérvate para mira lo que ha hecho Kroos mira lo que hay con Benzema pero no le entra en la cabeza él quiere seguir adelante quiere seguir adelante porque es muy claro fíjate oye ya has tenido el gran premio que fuiste subcampeón del mundo en 2018 ahora has sido medalla de la 11 otra vez en el mundial 2022 déjalo ya pues nada él quiere seguir por su país luchando porque ya es un emblema del país claro pero esto no es que solo en la Eurocopa 2024 que bueno ya a lo mejor en 2024 si se renovara se va del Madrid ya no le importa al Madrid que juegue después del mundial el problema es que para llegar al 2024 tiene eliminatorios ahora que le van a perjudicar al Madrid claro exactamente es que ya ni siquiera estamos hablando de un partido que es un partido de mundial no no es que estamos hablando de un partido clasificatorio que a nadie le importa realmente de hecho fíjate el seleccionador Krobat le ha dicho que juegue uno y que no juegue segundo ha dicho que juegue a los dos tres días después hasta el seleccionador Krobat le ha dicho que juegue uno porque también le ve que tiene 37 y que no puede jugar en tres días igual oye juegas un partido el segundo no te saco o te saco 15 minutos al final o no no quieres jugar los dos de titular vaya oye Tomás y que hay de ya para ir especificando que hay de te quiero preguntar por Bellingham y luego te quiero preguntar por Haaland ya como opinión personal o la información que tengas primero por Bellingham porque hablaron de una reunión en Londres y también de Madrid entre el padre y el entorno ¿tú qué sabes de todo esto? Esa que ahora salió esta reunión existe pero fue Juni Calafat pero ha habido muchas más reuniones el Madrid lleva siguiendo a Bellingham como a todos los jugadores que tú no sabes a la que están mirando tienen reuniones con intermediarios internacionales tienen enojeadores hablan con el padre hablan con los representantes y que si es el padre o hay alguien más y eso se va tocando esa reunión fue una reunión que estaba bueno pues te veo allí en Londres pero Juni Calafat no va a hacer el contacto eso lo es si te vas a ir a Liverpool porque Liverpool le está ofreciendo al padre que tenemos ahí una agencia de jugadores que controle jugadores de la cantera del Liverpool y así y pagamos 135.000 a Borussia Dortmund para que te vengas le están tanteando al padre esto es una cosa muy clara Bellingham como hizo Rudiger como hizo Alaba como hizo Modric como hizo Bale yo si Bellingham dice yo solo me voy al Real Madrid acabo contrato en 2025 solo me voy al Real Madrid y si no me vendéis este año o el año que viene me voy libre del 2025 voy al Madrid ahora si tú permites que el padre te maneje que no digo que le esté manejando pero si a ti te da igual oye te quedas en la Premier porque eres inglés de pasaporte aunque no es inglés de biológicamente y te quieres quedar allí este es el negocio si te vas a dejar por eso vender ahora si tú te pones que solo vas al Madrid te tienen que vender al Madrid y el Madrid solo da 100 entonces el Madrid dice vamos a por él vamos a por Bellingham ahora si ya te dicen que te dan 135 millones y que a ti te colocan como una agencia de jugadores allí que te ayuden a ser un agente de jugadores pues haz lo que quieras ya 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 lo ha dicho muy claro porque le han intentado desde hace muchos años los ingleses meter en esta pelota de fichajes grandes fichajes claro los ingleses reciben una pasta de televisión bestial que aquí te vas no le deja cobrar en el Madrid porque lo tienes frenado tú sabes que el Barcelona y el Madrid desde hace 11 años cobran siempre lo mismo 144 millones y todo lo demás se reparte entre los otros 18 entre los 18 clubes de estantes y segunda en Inglaterra los grandes reciben pues más y tienen mucho más claro y quieren entrar siempre lo que ha hecho el Chelsea se ha gastado 300 millones en dos jugadores así pum y debe y tiene una deuda de 350 es alucinante y el Madrid dijo nosotros vamos a estar en este juego porque no vamos a entrar en el juego de 7 es una locura oye Tomás y tú crees que podría ocurrir el milagro de que de que el Madrid se pudiera imagínate que acaba la temporada hecho un desastre a nivel de goles tal de decir vamos todo por Haaland a ver si huevos y lo fichamos tú crees que puede ocurrir hombre lo más que no te lo van a vender el City otra cosa es que esa cláusula que te puede decir en el 2024 por menos coste sí entonces eso sí que lo aplicarían el Madrid ahora mismo va antes por Haaland que por M&P por todo lo que ha pasado solo cambiaría todo si te he dicho lo que te he dicho si Faiza la Madrid y Wilfred los padres de M&P dan un golpe sobre la mesa y nos queremos ir a Madrid o siguen trincando dinero como hasta lo han hecho entonces si dieron un golpe sobre la mesa pues claro el Madrid nos hemos dicho otros programas si el Madrid dice me llaman a mí intermediarios internacionales en nombre del PSG o el propio PSG oye venga si lo vendemos por 180.000 o por 200 porque ¿qué pasa? si te llaman es porque saben que ya no va a renovar y que ha dicho que se va que se va que se va y te pone estajante y entonces es el PSG que te tiene que llamar a ti el Madrid no va a llamar a mí si me llamas es como un precio pero un precio con fecha y con un contrato que pone precio y fecha si yo lo pago el 25 de agosto es mío o el 20 de agosto o el 15 o sea nada de que el último día me puedo echar para atrás no, no, no en 10 días te lo pago ya, ya se tiene que ser algo concreto y específico específico ahora el Madrid no va a estar que si sí que la madre que se pare no la madre estuvo también torreando después empezó a pedir acuérdate la famosa prima de fichaje que a Florentino le pedía 100 millones y después ¿qué pasa? le llegó al PSG yo te doy 125 millones de prima de fichaje claro y pues hala a tu casita y el jugador que no pinta nada que no tiene ninguna personalidad este chaval si viene al Madrid le encauzará y triunfará y lo hará muy bien ahora como siga por este camino su vida va a ser una carrera de desastre como tú no dirijas tu carrera vas abocado al desastre ya, ya, ya oye, sí tienes en tu cuenta bancaria 400 millones ¿y qué? podría ser ya el número del mundo si hubiera venido al Madrid ya este año ya, ya, ya y sin embargo es que es una cuestión de actitud pero bueno en cualquier caso ¿tú crees que Haaland sí que pujaría por venir? sí porque Haaland dejó la puerta abierta él dijo yo no vengo al Madrid ¿te acuerdas? porque Benzema está jugando de cine es Balón de Oro y voy a venir yo a competir con Benzema hombre se hubieran dicho podemos jugar con dos puntas vale pero el Madrid tampoco se lo dijo tan claro porque estaba yendo a por el MVP si el Madrid hubiera ido que no fue a por Haaland podemos jugar un 4-4-2 con vosotros dos y el cuarto centrocapista es Vinicius 4-3-6 contigo entonces sí que sí que habría Haaland dicho que el Madrid pero no lo vio porque el Madrid entró todas las bolas en el MVP entonces dijo bueno espero el Madrid dijo ya hablaremos más adelante ahora él ha dejado abierto si es verdad que existe esa cláusula porque obviamente te puedes ir dentro de un año y cuatro meses por 120 millones el Madrid lo ejecutaría o por 130 iría por él claro que sí nunca se ha cerrado las puertas otra cosa es que eso sea verdad y que el City te deje esa cláusula que existe a lo mejor ahí me han dicho que es una cláusula para el City y para todos los equipos perdón para el Madrid que la puede no solo para el Madrid ya ya oye y si te llama el Chelsea o te llama el Manchester United y lo compran los Qataris ahora que están intentándolo comprar y te vas a por el dinero te quedas allí ahora si quieres de verdad como quieres ser leyenda te tienes que venir al Madrid porque ya la previa fíjate el Madrid es el único equipo Europa es el PSG es un fracaso el Bayern que intenta estar ahí y son los equipos ingleses y el Madrid no hay más no no exactamente es que ahora mismo no hay más ¿tú crees que el PSG después de lo de ayer va a implosionar completamente? pues claro es un fracaso realmente claro ya están sí estos son rumores ya está el Emir que ha puesto ya 1.600 millones en 11 años está hartito de esto porque la liga francesa es como yo jugamos tú y yo el torneo de Padre Damián no vale para nada la liga francesa es el torneo de Padre Damián con los solteros contra casados y embarazadas no vale para nada o sea esa la juego yo y la ganamos vamos si juega Messi andando puedo jugar yo andando y la ganamos jugamos Messi y yo y Neymar vamos andando 3 y ganamos con eso te digo todo ya 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 jugándonos un puro como ayer Messi que estaba en Alemania que parecía se estaba comiendo chucurú no sabes si estaba en el campo o estaba comiéndose un chucurú con codillo dicho eso dicho eso es así paseándose era paseante en corte yo ya como he ganado el Mundial me paseo por el Guopa voy saludando al público voy saludando al público hola 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 no no desde luego bueno fue vergonzoso ayer jugaba Messi porque que no me enteré no 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 yo creo que no la verdad es que se dio una vuelta por el campo pero bueno en fin oye Tomás no te voy a robar dime 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 te cuento eso entonces el PSG están muy hartitos otro fíjate otra vez quinta vez que cae en el octavo de final dos veces la liga al Madrid una al Barcelona otra al Bayern otra al Manchester United una vez jugaron llegaron a una final y estaban bien en la insubicional les perdieron entonces esto que es entonces ya se están pensando y deben 240 millones de euros y ya Ceferin ha dicho que esto no puede ser porque claro el inflar los gastos con Messi y con MAP con primas de fichaje y sus primas el presupuesto se va y ya le han dicho que está golfada y no pueden continuar entonces tienen que vender tienen que vender y este verano Messi casi te aseguro que se va a ir o sea que Messi tiene toda la pinta y se va tal y como está ahí ha visto que es un fracaso además todos son palos con razón si gana la liga francesa no tiene ningún mérito porque si tú ganas la liga francesa aunque te han pegado 50.000 patadas y a Neymar han roto cuatro veces los tobillos ¿de qué te ha valido? consta en tu historial de que nada o sea el PSG o juega la Champions y la ganas o no vale para nada Messi se ha dado cuenta de eso fue allí por pasta ahora tiene que pensarse él quiere llegar a la Copa de América ya sabes y ya pensar en el Mundial dentro de cuatro años es una quimera pero entonces él tampoco seguiría ahora mismo al mundo árabe que pierde mucha competitividad él tendría que pensar si se va a un equipo europeo más competitivo exacto no, no totalmente de acuerdo pero el PSG a mí ya me han dicho ayer y soy otra persona periodista que lo sabe que también suelo contar y dice casi seguro que se va o sea pues ya no sé cómo va a terminar el PSG Neymar lesionado que encima Neymar fíjate si son tontos o tontos deportivamente que a Neymar le han firmado una renovación hasta 2027 exacto cuatro años más puede jubilarse ahí de ser del inserso y cobrar de la seguridad social y sigue jugando en el PSG o sea es alucinante no, es tremendo es tremendo desde luego que son la bomba oye Tomás qué te iba a decir no te voy a robar más tiempo de verdad muchísimas gracias por tu intervención tú no me robas el único que me roba es el Barcelona el que me roba es el Barcelona cada minuto de mi vida efectivamente bueno Tomás oye que te espero la semana que viene ¿vale? sí señor a su orden oye y si mañana como te dije ayer a tu compañero que si mañana estoy en la cárcel por lo que digo de Izeta y Albert Soler que la primera llamada que me permiten de la cárcel te la haré a ti entrando en directo que estoy en la cárcel para que hay que se entere espero que no pero vamos en cualquier caso yo le daré bola si así ocurre si yo te llamaré con el teléfono de Góndala Jota Jota estoy en la cárcel me he metido el gobierno bueno oye Tomás un abrazo grande un saludito oye Barcelona que le metan una sanción merecida hombre eso esperamos todos para por lo menos que quede claro que hay justicia por lo menos eso es bueno Tomás un abrazo chau 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 chau